¡Mua! 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 ¡Buenos días, mundos! ¡Amanece un nuevo día en la... ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Acabo de escuchar una explosión fuera de mi casa. Tengo que salir para afuera a ver qué es lo que está pasando. No me lo puedo creer. ¿Quién ha venido ahora? ¡Eh! ¡Un momento! ¡Es Insani! ¿Qué está haciendo aquí fuera de mi casa? ¿Y qué hace en la fuente? ¿Se está dando un baño? ¿Qué? ¡Ah! ¡Acaba de comerse la fuente! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Ha venido aquí a comerse toda la ciudad de Platonovillas! ¡Necesito ayuda! ¡Alguien me tiene que ayudar a librarme de Sinsoni! Voy a ir a la casa de mi amigo y vecino Mago a ver si él me puede echar una mano. ¡Mago, amigo, amigo! ¡Eh! ¡No tiene timbre! ¡Mago! ¡Mago! ¡Eh! ¡Acabo de romper la puerta! ¡Mago, amigo! ¡Corre, corre! Tienes que ayudarme a parecido Sinsoni. ¡Se está comiendo todo! ¡Acaba de comerse la fuente y creo que lo siguiente va a ser en nuestras casas! ¡Necesito tu ayudame! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Por cierto, lo siento, he roto tu puerta! ¡Mira! ¡No! ¡Sinsoni! ¡Que está encima de mi casa! ¡Sinsoni! ¡Bájate de ahí! ¡Por favor! ¡No te comas mi casa! ¡No! ¡No! ¡Mi casa! ¡Se está comiendo mi casa! ¡Dios mío! ¡Mi pueblo y mis cosas! ¡No! ¡Se lo ha demorado en un momento! ¡Cuánta hambre tiene este Sinsoni, Mago! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Dios mío! ¡Y ahora no puede en dónde vivir, Mago! Y comentar la palabra Sinsoni, que a lo mejor Sinsoni desaparece y conseguimos... ¡Vale, perfecto! ¡Muy chicos y chicas! ¡Por favor! ¡Todo te quiero reventar el botón de like ahora mismo! ¡No olvides suscribirte al canal para no perder ningún video de comentar la palabra Sinsoni! ¡Para que Sinsoni deje de comerse toda la ciudad de Platanomilla! ¡Chicas, por favor! ¡Reventar el botón de like! ¡Bieeeeen! ¡Dios mío mío! ¡Venga, venga, va! ¡Por favor, Sinsoni! ¡Que sigue comiéndose en mi casa, Mago! ¡¿Cómo podemos detenerlo?! ¡Se lo está comiendo entera! ¡Ha venido con hambre! ¡Yo lo he visto! ¡Se ha comido la fuente! ¡Mira! ¡Ha dejado aquí un agujero gigante! ¡Había una fuente! ¡Y ahora! Bueno, aquí a lo mejor podemos hacer otra fuente más grande, pero... ¡Mira mi casa! ¡No queda nada! ¡Por qué se tiene que comer mi casa! ¡Vete! ¡La casa de la suscriptora! ¡O la casa de Mago, por ejemplo! ¡Por qué se tiene que comer la mía! ¿Cómo que la casa de Mago no? ¡Mi casa no! ¡Mi casa no! ¡Mi casa no! ¡Mi casa no! ¡Me he quedado sin casa! ¿Cómo podemos detener a Sinsoni? ¡Te puedes quedar en la mía, si quieres! ¡Gracias, Mago! Yo tengo esto, amigo. ¡Sinsoni me las pagará! ¡Ven aquí! Es que no puedo acercarme. ¡Él es muy poderoso! ¡Cuidado que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete, escóndete! ¡Aquí, aquí! ¡Detrás del árbol! ¡Mago! ¡Mago, acaba de saltar Sinsoni a tu casa! ¡Mago, creo que esa es la siguiente! ¡No, no, 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 no! ¡Mi casa, mi casa no! ¡Oh, eh! ¡Se ha hecho más grande! ¡Se ha hecho más grande! ¡No, mi casa no! ¡Cuánto más come Sinsoni, más grande se vuelve! ¡Mira, Dios mío! ¡Se acaba de tragar toda la casa de Mago! ¡Te ha empocado! ¡Mi casa! ¡Se ha comido mi casa! ¡Mago, mira, corre aquí! ¡Tu dinero, tus ahorros! ¡Corre! ¡Agárralo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, que no has visto! ¡Mago, ven! ¡Escóndete aquí, aquí! ¡Detrás del árbol! ¡Que va a venir a por nosotros! ¡Oh, Dios mío, Mago! ¡Se ha comido tu casa! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mi casa, tío! ¡No lo sé! ¿Qué voy a hacer sin casa ahora, amigo? ¡Ya no te puedes quedar en mi casa! ¡Esto es una absoluta pesadilla, Mago! ¡Oye, por qué no tenías timbre en tu casa! ¡Has intentado con el timbre, pero no lo tenías! ¡Estaba intentando cambiar el timbre para poner una musiquilla más graciosa, amigo! ¡Pues ya no hay timbre! ¡Ya no hay casa, Mago! ¡Mira, tú y yo nos hemos quedado sin casa! ¡Parece que hubiera caído un meterito aquí! ¡Madre mía! ¡Cómo ha quedado todo totalmente! ¡No! ¡Pancry estaba en su casa! ¡Pancry, sal de ahí! ¡No, no! ¡Que se va a comer a Pancry! ¡Pancry, sal de ahí! ¡Corre, amigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Un momento! ¡Se acaba de comer a Pancry también justo con su casa! ¡Maldito Shinzoni! ¡Uh! ¡Se vuelve noce a Pancry, nuestro amigo! ¡Eh! ¡Estoy! ¡Oh, no! ¡Era uno de ellos! ¡No! ¡Se ha tragado nuestro calmo! ¡Eh! ¡Cuidado, Mago! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la comisaría! ¡Hay que pedirle ayuda al policía! ¡Espero que esté trabajando, la verdad! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Pancry, Sonic! ¡Se está demorando la ciudad de Petrovilla! ¡No está! ¡No está el policía! ¡Ahora que nos hacía falta! ¡Ay, cuidado! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No! ¡Tenemos que llamarlo! ¡Corre, señor policía! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo le vamos a llamar por teléfono? ¡Si no tengo casa! ¡No tengo el inventario vacío, Mago! ¡Soy pobre! ¡El teléfono no funciona! ¡No va a dar la comisaría! ¡No funciona! ¡Y ahora qué hacemos! ¡No! ¡Se está comiendo la comisaría también! ¡Voy a ir a buscar al policía! ¡Enseguida vuelvo a ir a buscar al policía! ¡Vale, vale, Mago! ¡Un cuento contigo! ¡Ojalá puedas encontrar al policía! ¡Porque si no, ¿quién va a detener a Shinsoni? ¡Que se está comiendo toda la ciudad de Platanovilla! ¡Mío, mío! ¡Se ha comido la comisaría de un bocado! ¡Y ahora se está comiendo las tiendas también! ¡No! ¡Shinsoni, por favor! ¡Para ya! ¡Detente! ¡Madre mía! ¡Mira ahí todas las armas de la policía! ¡Shinsoni! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Contente, Mago, sí, contente! ¡Vale! ¡Ya, pero ¿qué está pasando acá? ¡Es el policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Está aquí! ¡Señor policía! ¡Ayuda, Shinsoni! ¡Se está comiendo todo! ¡Sí, se ha comido! ¡Se ha comido la comisaría! ¡Shinsoni, míralo! ¡Un segundo! ¡Pero cómo es posible! ¡Ya no hay comisaría! ¡Y ahora qué voy a hacer yo! ¡Hay que detener a Shinsoni de alguna forma! ¡El policía necesita a una comisaría! ¿Cómo que detenerlo? ¡Pero un segundo! ¡Esto es muy grave! ¡Usted no sabe lo que ha pasado el señor alcalde! ¡Ya no tengo puesto de trabajo! ¡Ya! ¡Esto es como un sándwich sin pan! ¡Un policía no puede trabajar sin su comisaría! ¡Que yo me he quedado sin casa también! ¡Que se la ha comido! ¡Pero tendremos que hacer algo! ¡Si no, se va a comer toda la ciudad de Platanomilla! ¡Sin razón! ¡Esto es muy grave! ¡Entonces, una persona sin su casa! ¡Entonces, ya no es una persona! ¡Usted es! ¡Bueno, yo soy el alcalde! ¡Mientras haya ciudad de Platanomilla, yo seguiré siendo el alcalde! ¡Mire! ¡Cuidado, cuidado, señor policía! ¡Bueno! ¡Se va a comer el supermercado! ¡Parece que va a dejar de ser el alcalde dentro de poco! ¡Porque se va a quedar sin ciudad, señor alcalde! ¡Pero cómo lo podemos detener! ¡Si tú no me puedes ayudar! ¿Quién me va a poder ayudar? ¡A mí que me pregunta! ¡Yo solo soy un hombre! ¡Ahora ya no soy ni siquiera policía! ¡Si eres policía de la ciudad de Platanomilla! ¡Ayúdanos, policía! ¡Ahora que lo pienso! ¡Si ya no soy policía y soy solo un hombre! ¡Tengo que ponerme como si fuera un hombre que está viendo cómo su... ¡Exactamente! ¡Ah, gría! ¡Oh, no! ¡Estás destruyendo la ciudad! ¡Pero no huyas, policía! ¡Enfrenta a Toshin Sonic! ¡Sé valiente! ¡Policía! ¡Que se marcha! ¡Abandona el barco! ¡Me deja aquí solo! Pero bueno, yo soy el capitán de este barco llamado Platanomilla. Por lo menos ahora mismo no se ha comido el cartel todavía. Pero mirad. Madre mía, toda esta zona comercial. Donde estaba la comisaría. Estaba la peluquería de Pankrin. La tienda de electrónica. La tienda de juguetes. Está todo absolutamente destruido. Ahí estaban los disfraces. ¡Se va a comer también la guardería! ¡Toshin Sonic! Y cada vez está creciendo más y más y más. Cada vez va a ser más poderoso. Y yo no voy a tener nada que hacer. Porque es que encima se han comido las armas de la comisaría. Se han comido todo lo de mi casa. Ese es... ¡Ryder! ¡Ryder! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está Ryder de la Pau Patro de aquí? ¡Ryder! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sin Sonic se va a comer la torre! ¿Por qué estoy escuchando tanto ruido, Massi? ¡No! ¡No es ninguna fiesta, Ryder! ¡Que Sin Sonic se está comiendo toda la ciudad! ¡Mira esto! ¡Se ha tragado todo! ¡Mira la guardería! ¡Poco a poco! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Esto es increíble! Bueno, menos mal que la torre está intacta. ¡No! ¡Se ha comido también la torre de la Pau Patro! ¡Estoy arriba! Escúchame, Massi. Estaban todos los cachorros de la Pau Patro reunidos ahí. ¡Estamos de fiesta! ¡Se ha comido también a los perros de la Pau Patro! ¡Maldito Sin Sonic! ¡Oh, no! Bueno, menos mal que yo he salido justo a tiempo, Massi. Entonces, conmigo no ha acabado. Tenemos que pensar en un plan para poder acabar. ¡Pues no sé qué plan podemos hacer, Ryder! Porque cada vez está creciendo más. Cada vez es más difícil acabar con él. ¡Es muy poderoso! ¡Ya lo sé, ya lo sé, Massi! ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¡Voy a llamar a la Pau Patro! ¡Pero no se los acaba de comer! ¡Sí! Si llamamos a la Pau Patro podemos conseguir que acabe de comer. ¿Pero no estaban todos reunidos ahí arriba? ¡Sí! ¡Eh! ¡Entonces estamos perdidos, Ryder! ¡Esto es una pesadilla! ¡Oh, no! ¡Cuidado que destruye todos! ¡No, no, no! ¡Lo siguiente que va a ser el cartel de Platonovilla! ¡No, por favor! ¡No te comas el cartel de la ciudad! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que nos persigue! ¿Dónde nos podemos esconder? ¡Ya no quedan lugares para esconderse en esta ciudad! ¡Se lo ha comido absolutamente todo! ¿Dónde ha ido? ¡No! ¿Cómo que no, Massi? ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡El cartel no! ¡Ahora es Platonovilla! ¡Platonovilla! ¡Novilla! ¡Illa! ¡Novilla! ¡Ah! ¡Illa, Illa! ¡No! ¡Ah! ¡El cartel de la ciudad de Platonovilla! ¡Ahora es simplemente, Massi! ¡Ahora la ciudad se llama! ¡Ya no tiene nombre! ¡Ya no es ni Platonovilla! ¡No tiene nombre, Massi! ¡Por eso me he quedado callado, Massi! ¡Porque ahora... ¡No tiene silencio, Massi! ¡Un minuto de girar! ¡Esto no puede ser real, Rayder! ¡Realmente nos estamos quedando sin Ciudad de Platonovilla! ¡Por culpa de ShinSonic! ¡Míralo! ¡Tiene muchísima hambre! ¡Se está comiendo todo muy rápido! ¿Qué hacemos? Ahora que lo pienso, la ciudad se llama... ¡Oh, Massi! ¡Porque parece que ha puesto unas O! ¡No! ¡Esos son los bocados de ShinSonic! ¡Esto ya no es lo que era Platonovilla! ¡Están metiéndole más bocados al hospital, Massi! ¡Se ha convertido en una ciudad apocalíptica! ¡Ya no podemos ir a curarnos al hospital! ¡Se lo ha comido absolutamente! ¡No, no, no! ¡El ayuntamiento no! ¡El ayuntamiento no! ¡Por favor! ¡ShinSonic, no te lo comas! ¡Dios mío! ¡Acaba de crecer aún más! ¡Es gigante! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha crecido muchísimo, Massi! ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer, Rayder? Vale, tengo una idea. Voy a acabar con él, Massi. Yo, Ryder, líder de la... ¿Cómo vas a hacerlo, Ryder? Voy a acabar con ShinSonic, Massi. ¿Qué cómo voy a hacerlo? Pues con mucho arte, Massi. Mira lo que tengo por aquí. Tengo un bate de baseball. ¡Pero con un bate de baseball no vas a poder acabar con ShinSonic! ¡Ven aquí, ShinSonic! ¡Ryder, ven aquí, que te va a comer! ¡SinSonic! ¡Ryder, no! ¡Cuidado, si no acabaré con ShinSonic! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Corre, Ryder, no, no! ¡Dios mío! ¡Madre mía, ha hecho un agujero muy profundo! ¡No puedo ver nada! ¡No, no, 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 no! ¡Ryder, no! ¡Massi, ayúdame! ¡Estoy aquí abajo! ¡Ryder! ¡Maldita ShinSonic! ¿Se ha comido? ¡Ey, cuidado! ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué has venido a destruir mi ciudad? ¡Nuestra ciudad de plantarovilla! Podrías haberte ido a cualquier otro poblado, a cualquier aldea. Pero has tenido que venir a comerte esta ciudad. ¿Qué te hemos hecho a ti, ShinSonic? ¿Por qué no lo pagas así? ¡No, el cine no, por favor! Dios mío, la tienda de videojuegos. Bueno, la tienda de videojuegos sigue más o menos entera. Podré comprarme algún juego, pero claro, ya no tengo casa. Así que está más o menos igual. ¡Corra, señor de la tienda! ¡Salgan de aquí! ¡Salgan todos corriendo! ¡No, la tienda de juegos también, no! ¿Y ahora? ¿A dónde va? ¡No, el parque! ¡Dios mío, pero es que no va a dejar nada en la ciudad! ¡Se lo ha comido absolutamente todo! ¡No! ¡El McDonald's no! ¡Que si no, no va a poder ir a comer ahí unas ricas hamburguesas! ¡No, no, 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 no! ¡Se lo está tragando todo! ¡Madre mía, pero es que ha crecido muchísimo! ¡Ha aumentado mucho su tamaño y... ¡El hotel también va a ir a por el hotel! ¡No, que iba a alquilar una habitación ya que no tengo casa! ¡Por favor, detente, ShinSonic! ¡Uy, Dios mío, se ha subido a lo alto del hotel! Creo que... ¡Oh, le gusta el hotel! ¡A lo mejor no lo destruye! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Lo está mirando. Es que es más alto que él. El hotel es el edificio más grande de la ciudad de Petrovilla. ¡No, no, se está acercando! ¡No, no, no! ¡Por favor, no te lo comas, no! ¡Dios, madre mía! ¡Se lo acaba de comer todo de un bocado! ¡No he dejado ni un bloque! Y ahora, no. ¡No, el banco no! ¡Que ahí tengo mis ahorros! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Todo el dinero que he ahorrado durante estos meses! ¡Que me iba a ir de viaje a Japón! ¡No! ¡Somos pobres! ¡El dinero! ¡Se ha comido todo el oro! ¡Nos robó el oro, ShinSonic! ¡Dios mío! ¿Pero para qué? ¿Quieres oro no? ¡La gasolinera no! ¡Que si no, no voy a poder poner gasolina! ¡Ya no tengo coche! Bueno... ¡No, por favor, no! ¡No te lo comas todo! ¡No, el taller también, no! ¡Va a reparar los coches, ShinSonic! ¡Mi tetente! ¡Ya no queda casi nada de la ciudad de Platanovilla! ¡Estoy solo! ¡Todo el mundo se ha ido! ¡Mi amigo Mago no sé dónde está! ¡Ryder se lo ha comido! ¡ShinSonic! ¡Los perros de la Pau Patron! ¡Mi amigo Pancry! ¡Ya no queda absolutamente nada en esta ciudad! ¡Se lo ha tragado todo este maldito monstruo de ShinSonic! ¡Y ahora que va a ser la ciudad de Platanovilla y ya no queda nada! ¡ShinSonic, maldito seas! ¡Contento! ¡Ya te lo has comido todo! ¡Y ahora qué vas a hacer! ¡Ves aquí! ¡Acaba conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Que era broma! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no me comas, ShinSonic! ¡Ello mío, por favor! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Platanovilla, siempre te querré! ¡No, no, no! ¡La ciudad, Platanovilla! ¿Dónde? ¿Eh? ¿Estoy bien? ¿Mi casa? ¿Esos son Mago y Pancry? ¿Que era todo un sueño? ¡Chicos! ¡La ciudad de Platanovilla! ¡Está todo bien! ¡Pago, Pancry, mis amigos! ¡Están vivos! ¡Chicos! ¡He tenido una pesadilla horrible, chicos! ¡Soñé que ShinSonic devoraba toda la ciudad de Platanovilla y se lo comía todo! ¡Ya no era Platanovilla, no era nada! ¡No había nadie! ¡Estaba solo! ¡No, pero tranquilo, amigo, que está todo bien! ¡Tranquilo, no tienes que preocuparte! Creo que ha sido gracias a que todo el mundo ha dejado su like en este vídeo, chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡No lo puede ser! Porque hoy ShinSonic devoraba la ciudad de Platanovilla en Minecraft Pero al final solo era un sueño, chicos! ¡Venga, vamos a divertirnos a tu día más en esta grandísima ciudad! ¡Yeeh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuh!